El día de la amistad y del amor Estoy buscando hace rato a alguien con quien hacer un featuring Y ella dio una nota No sé si fueron tres octavas por encima del piano No sé Esa es la que va Mañana estás cumpliendo Años y también estás cumpliendo 25 años De aquel Camilito salsero Que nosotros conocimos que tocaba piano Y que se robó el corazón de Cuba entera Gracias A la fecha Camilo creció Echó músculos y todo Ya Camilo es padre Ya es papá Y ahora se enfrenta a una carrera También como productor Y como compositor Pues todo el éxito del mundo para ti Gracias por venir al Happy Hour Gracias por contar Con el talento de Aileen Como el de todos Los artistas, los cantantes Y las bailarinas El cariño de todo el show De verdad Y gracias a ustedes porque nosotros los artistas De aquí locales sin ustedes no somos nadie Bueno pues Muchas gracias Muchas gracias Y aquí está Carlos Camilo Aileen En el Happy Hour Ahí va Venga Gracias Gracias Pensando en otros puertos para atar el corazón Frotaba la pasión que un día soñó la habitación Jugando a ser adulto se apagó aquella ilusión Mas este sentimiento muerte no ha de merecer Quiero sentirme tuya como ayer Vivir a empezar contigo Requiere nuevamente ser amigos Y recuperar el tiempo ya perdido Durante el amor Vivir a empezar lo vivido Sería un viaje a lo desconocido Tocarte arremendar lo destruido Vivir a empezar Mirale arriba Más este sentimiento muerte no ha de merecer Quiero sentirme tuyo como ayer Vivir a empezar contigo Vivir a empezar contigo Requiere nuevamente ser amigos Y recuperar el tiempo ya perdido Durante el amor Vivir a empezar lo vivido Sería un viaje a lo desconocido Tocarte arremendar lo destruido Vivir a empezar Vivir a empezar Vivir a empezar Tocarte arremendar lo destruido 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 Tiene guayabito en la azotea Hay mucha gente en la aldea Y dale, dale Dale, dale Pero rompe, 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 rompe Y se acabó lo que se va Y se acabó lo que se va Ya pasó tu temporada Camina Y se acabó lo que se va Escucha bien, que le bailé De manera De los caminos sumándose a la marea Un aplauso Gracias por ver el video